Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Fue una de las romberas más famosas y bellas que participó en el cine mexicano, incluso Juan Orol comentó que esta bella mujer era más taquillera que la propia María Félix, Por razones que en este espacio relataremos, una relación amorosa que entabla con el primer actor y cantante Javier Solís, la lleva a terminar su carrera de manera definitiva. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. María Antonieta Pons nace en La Habana, Cuba un 11 de junio de 1922. Fue una niña que siempre le gustó el deporte, incluso formó parte del equipo oficial de voleibol de su país. Más adelante, se da cuenta que el baile era lo que le llenaba y comienza a bailar en pequeños teatros y cabarets. Ahí es cuando le proponen incursionar en el cine con la película La Serpiente Roja, haciendo un pequeño papel. Poco tiempo después, conoce al actor y director Juan Orol, quien se convierte en su pareja sentimental. Acto seguido, decide lanzarla como estrella en el cine mexicano. Su primer película en este país la realiza en 1938 de nombre Siboney, donde comparte créditos precisamente con Juan Orol y Chela Castro. Se dice que esta película fue un éxito, sin embargo, durante un periodo de tiempo considerable, no vuelve a pisar los sets de grabación, pues se realiza giras internacionales junto con Juan Orol. Ya para 1942, retornaría a México para filmar la película La Última Aventura del Chaflán. Existía un contrato con Juan Orol, sin embargo, María Antonieta realiza películas con otros directores, situación que de poco en poco separa la relación laboral. Entre las películas más recordadas podemos mencionar La Mujer del Puerto, 1949, El Ciclón del Caribe, 1950, La Odalisca número 13, 1957, entre otras. Se dice que el público no lo aceptaba haciendo películas que no tenían que ver con historias tropicales o cabareteras. Sin embargo, se supo mantener vigente. Precisamente filmando su última película llamada Caña Brava, esto en la República Dominicana se relaciona sentimentalmente con el famoso cantante y actor Javier Solís, el cual siempre manifestó ser su fan. Incluso en algunos periódicos de ese país se colaron algunas fotos cuando asistieron a lujosos restaurantes. Poco tiempo después, la presión social y los compromisos sentimentales de ambos terminaron con la relación. De hecho, se afirma que María entra en un estado depresivo profundo que la lleva a tomar la decisión de separarse definitivamente del ambiente artístico. Oficialmente estuvo casada de 1940 a 1946 con Juan Orol, que por razones de contratos y celos profesionales terminaría la relación. En 1950 se da otra oportunidad en el amor y contrae matrimonio con el también actor y director de origen cubano-español Ramón Pereda. Producto de esta unión procrean a su única hija de nombre María Guadalupe Pereda Pons. El matrimonio duró hasta la muerte de este en el año de 1986. Más adelante se da otra oportunidad en el amor y decide unirse con el periodista Benjamín Álvarez, con el que permaneció hasta la muerte de esta bella mujer un 20 de agosto del año 2004. Esto en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima.